Alberto, la voz que tiene para sacarlo. Alberto es jodidísima. O sea, como arrancada, como cansado, ¿viste? ¿Lo escuchás? ¿Lo escuchás mucho? Sí, lo escucho, es escuchar y bueno, y se te van pegando los tonos. Y escúchame, ¿lo sacó a... No, lo que pasa es que Claudio lo hace muy bien, Claudio Rico le imita muy bien y ya me parece que lo hace mejor él. A ver, Dios, pero... Pero igual... Es el tema de los perros, porque yo tengo cinco. Sí, ¿no? Sí, cinco más cines. Cinco bestias. Cinco bestias. Recién me mostró la foto, son cinco delincuentes, porque tiene ahí toda la cara. Él tiene máscara, él tiene la máscara, tal cual, tal cual. ¿Y comen los cinco? ¿Y cómo? La fortuna y gata perros, ¿no? Hay gente y gata, fortuna en gatos, pero bueno, es otra vez. ¡No, bueno! ¡Mirá las empanadas! Imitad, pero de ahí, igualar esto, mirá lo que se llama. Muchas gracias, Alvarito, a todos los tucumanos, mirá las empanadas. ¡Eh, no! ¡Tucumana! Es las empanadas tucumanas, las empanadas más ricas de la Argentina. Mirá que hay empanadas ricas de la Argentina, mirá las tucumanas. Hablando de economía, con todo respeto. ¡Chau! Gracias. Moro cocina, ¿no? Moro cocina, siempre. ¿Esto con todo respeto? Este está medio loco, bien lo digo, del humor, ¿no? Es que a mí no me molesta, porque vos sabés que dicen que los chicos y los locos son los únicos que dicen la verdad. Por eso a los chicos los educan y a los locos los encierran. Conmigo no han tenido suerte, porque me avalan los resultados. Quiero contar una de locos y economistas, que tiene que ver con eso, ¿sí? Estaba directo por el manicomio haciendo la revisión y dice a uno, a ver usted, dígame, ¿cuánto es 6 por 6? ¿6 por 6? Sí. Febrero. ¿Cuánto es 6 por 6? Febrero. Bueno, a ver usted, dígame, ¿cuánto es 6 por 6? Elefante. ¿Cómo? Elefante. Dios mío. A ver, ¿cuánto es 6 por 6? 36. Muy bien, ¿cómo hizo? Dividí febrero por elefante y me hizo 36. Pará, Ariel, por favor. Yo puedo imitar a un imitador, porque a mí me salía mucho la rutina de Nito Artasa, ¿viste? Que siempre salía. Sí, sí. Eso me hace acordar de ese correntino que decía, saladito lo bombón, estaba comiendo caldo nor suiza. Y hablando de economía y de matrimonio, el matrimonio te sabe carna. No lo explique. El matrimonio es una cuenta bancaria, porque de tanto poner y sacar se pierde el interés. No, mirá quién viene. ¿Cómo le va? Bien. ¿Qué querés? No, ando medio mal. Sí, sí. Comí carne de caballo. ¿Y? Me dio una patada al hígado. Me acuerdo que ella me dice, escúchame, ¿hacemos cucharita? No, dale, hagamos cucharita. No me interesa, hagamos cucharita. No quiero hacer cucharita. Fue así como me echaron de la fábrica de cubiertos. Por favor, házeme Luis Ventura. Bueno, vos sabés que la otra vez vino Luis. Y estuvimos los dos juntos ahí. O sea, juntamos los dos archivos que tenemos, porque tenemos mucha información. Tenemos videos tuyos, carna. No, no. Sí, sí, sí. De la época de carna, clink. Sí. De esa época. De la temporada Mar del Plata, 1998. De la temporada, verano del 98. Exactamente, pleno uno a uno. Me harían perpetuo. Bueno, esos videos donde estás en orgías contra bestis enanos. No, 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 no. Es información, no es extorsión. Es información. Sí. Viste, siempre te tira una bomba. No, no, no. Pero impresionante la caracterización. Sí. Cuando entraste, yo no en Vilario. Bueno, tengo todo el chaleco de él, viste, la corbata, como si fuera secreto verdaderos. Sí, sí, sí. Y la otra vez vino, se copó ahí en el escenario, estuvimos los dos juntos. Sí, cuando estuve yo, estuvo la mujer. Claro, sí, estuve Estelita y después vino Luis. Estelita fue con una amiga. Javier Botamín. Muy caballero, muy generoso. Estás muy relacionado con el show también. Sí, es un espectáculo. Artístico. No, pero digo, aparte, antes del espectáculo. Siempre va ahora. Siempre. A ver, yo cuando dejé el fútbol, que me dediqué a estudiar. No, no, pará, pará, pará. Chao. No, pará, 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 pará. Buen día. ¿Cómo, pará? Porque alguien me contó. ¿Cómo el fútbol? ¿Vos atajaste en Chacarita? Sí. ¿Yo muerto? Atajaste. Sí, sí, claro. Ahora me dediqué a atacar más muertos que antes. O sea, mirá qué premonitorio fue lo de jugar en Chacarita. ¿Pero en qué equipo de Chacarita? ¿En qué camada? Bueno, en realidad, yo, digamos, estaba en el plantel profesional en el año 89. Sí. Y como era un inútil, que lo único que hacía era jugar al fútbol y estudiar, la acompañé a mi mamá al supermercado, en el medio de la hiperinflación. Sí. Y vos sabés que en ese momento no había los códigos de barra. Había unas chicas que pasaban con una suerte de pistolas que remarcaban los precios. Exacto. Y yo veía que los precios subían y la gente se abalanzaba sobre los productos. Entonces dije, o soy un salame que no entiende nada a lo que estudia, eso de que cuando suben los precios la cantidad es mandada baja, o, digamos, o sea, la teoría económica está mal. Entonces, la solución de dignidad fue que me dediqué a estudiar y dejé el fútbol. Bueno, de hecho, me obsesionó tanto el tema de la inflación que a los 20 años escribí mi primer artículo académico. ¿Mirá? Que se llamaba la hiperinflación y la distorsión de los mercados. Y como yo entrenaba seis horas por día, ¿qué pasó? Me empezó a quedar tiempo libre y en ese tiempo libre armé una banda de rock y cantaba en una banda de rock y hacíamos música de los Stones. ¿En serio? Es una cosa de loco. No, en joda, pero... No, pero me dijeron que tocabas... Pero pará, tocabas y cantabas o tocabas? No, cantabas, solo cantabas. Era el Mick Jagger. Era el Mick Jagger. Era Dylan. Bob Dylan. Es el Bob Dylan de los economistas. No, el Mick Jagger. ¿La melena estaba enloquecida en la época de los Rolling Stones de acá? La melena está enloquecida desde los 13 años, que decidí no peinarme más. O sea, pasó de ser de cantante, arquero de chacarita a economista. Cantante, economista. Con la peluca. No, 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 no. Es uno de economista. Por ejemplo, viste que siempre te hablan de las estadísticas y todo. Una de las cosas que nosotros explicamos al momento de mirar las estadísticas es que las estadísticas son como la bikini. Lo que muestra es importante, pero lo que oculta es fundamental. ¿Qué le respondería un político en estos momentos al señor Millet? Bueno, lo que pasa es que este muchacho pide encubiertamente la flexibilización laboral. Yo le diría a este muchacho, como ahora es actor, y nosotros vamos por la inclusión de los actores de polca en el sindicato de camioneros, porque ellos transportan libretos, transportan información. Son camioneros, por ejemplo, que lo voy a afiliar a él, no a la fuente. De hecho, yo transporto datos. ¿Te lo transporto? ¿Te lo transporto datos? Bueno, es camionero. Viste que la llevo soldada. Yo transporto canelones, chorizo. Usted también es camionero. Por eso, hay que afiliarlo. No a la fuerza. Están ahí mis muchachos, ahí atrás de cámara, que de una manera cariñosa le van a hacer firmar la afiliación. Le agradezco mucho. Pará, pará, pará. Hugo, a mí no me lo tiene que pedir cariñosamente, lo haría voluntariamente. Mirá cómo le va a los camioneros. La humanitaria nuestra perfora en el techo, compañero.